Ariel García, como llegué, cariño, el cheque Sigue, sigue el sol Yaltadín, comandante, mayor que está Chico, cuarenta, chico, cuarenta Chico, cuarenta, chico, cuarenta Guayaco Cinto Ramos Ayacucho Es uno nuevo Primicia 2020 Y no se llama Mi dulce amanecer Eso, eso, eso Lo más recite Inclusivo para el radio Y hay un mix Y no se llama Mi dulce amanecer Quéjate, quéjate Y el santo anda ir Marquitos Suárez India Ramírez Otojoto El lado para mí Daniel Valdeon Yoyor Valdeon Mi papá Lucho Valdeon Con cariño San Mateo de Huanchor Eder Huanchi La palma Raiando Lo centro A la ría La palma Arriba Raiando Lo centro A la ría Raiando 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 Y eso, y eso, y eso Mi maestrito y la saxofobia Y eso, y eso, y eso, y eso Y eso, y eso, y eso Las almas arriba, bailando, gozando, para arriba Las almas arriba, bailando, gozando, para arriba ¡Vamos a seguir! ¡Díselo! 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 ¡Díselo!